Ya hace 10 años, como ustedes saben, que estamos en la ciudad de Rosario y bueno, ahora se incorporó este nuevo estilo, que es el Chevy Chic, por eso al nombre de marca que nos acompañaba, María Rita de Eventos Exclusivos, se incorpora el Chevy Chic, que es un estilo de decoración específico. Entonces, bueno, estamos presentando un nuevo espacio de reuniones y eventos. Poder festejar cumpleaños, aniversarios, nuestra especialidad, que son los eventos infantiles, por supuesto, un té de amigas, presentación de producto, bueno, en definitiva, todo lo que amerite festejar. Me gusta, porque ya lo conocía, festejé algún cumpleaños de mi hija y me pareció que era un lugar acorde para lo que yo quería. Te relajaste y bueno, viniste a disfrutar. A disfrutar. Hermoso, me parece que está muy bien decorado, además se presta para estar sueltos, así, distendidos. Un lugar muy agradable, muy buen servicio, muy linda decoración. Las próximas festejamos todas acá. Es un estilo que surge en realidad en los años 80 en las casas de campo de Gran Bretaña, que se caracteriza básicamente por mezclar lo antiguo con lo moderno, donde la paleta de colores es pastel. Contamos con el asesoramiento de Titi Otero, una de las decoradoras más espectaculares que tiene Rosario y que me acompaña hace muchísimos años. Y también con creaciones de Sonia Fabri. Formamos un equipo para que las personas puedan contar con un asesoramiento y el montaje de decoraciones JV Chic para la casa, para cuartos de nenas, para cuartos de nenes, e incluso para eventos específicos. Si la mamá hace un evento en el house, del country, en el club, en algún lugar específico, en su propia casa de fin de semana, nosotros podemos ir y montar todo el espacio JV Chic o decoraciones temáticas, por supuesto. La verdad que es sorprendente cuando uno ingresa, tiene una reminiscencia del pasado, de la infancia, de un montón de cosas que lo hacen muy agradable. También tiene muchos espacios y la verdad que eso está bueno para un cumpleaños por ahí, para separar gente. Así la onda del living, de los silloncitos. La verdad que me parece muy agradable. Es agradable, es genial. A mí me encanta este lugar porque lo podés transformar en lo que vos quieras. Aparte la decoración lo renovan todos los años y yo esta decoración nunca la vi. Está diseñado para todas las edades. Tenemos un espacio de taller, un atelier, donde los chicos pueden hacer arte. Tenemos el espacio VIP para adultos. Tenemos la sala azul, donde tenemos rincón didáctico, instrumentos musicales, todo un área de cuentos teatralizados, todo el sector de pista de baile. Y también tenemos lo último que es la sala de teatro con el dresuar y el maquillaje. Muy pituco para las chicas. La verdad que es muy lindo. Nosotros ya los conocíamos porque habíamos hecho un cumpleaños de la nena. Y bueno, un lugar muy agradable. ¿Qué temática le vas a poner? Temática de los 80. Temática de los 80. Mucha música disco. Sí, seguro que sí. Tanto las paredes, todos muy buenos detalles. Muy lindo. Yo conocí anteriormente, en el cumpleaños de uno de mis chicos, ya era lindo. Y ahora, mejor. Ya estamos pensando qué evento vamos a festejar para poder aprovechar estas fiestas distintas. Los 50 de Graciela. Los 50 de Graciela, bueno, la fecha ya está puesta. Bueno, falta, falta. La idea es presentarle a Rosario este nuevo espacio como para que pueda contar como si fuera el living de su casa. Ahí ser anfitriones y atender a los adultos. Y después está el servicio, como siempre, nuestro exclusivo, donde armamos absolutamente toda la fiesta y no tienen que preocuparse por nada. Vamos a lanzar todo lo que es talleres didácticos. Taller de fotografía, taller lúdico, taller de arte, todo para los chiquitines. Y a lo mejor hacemos algún tallercito para adultos. ¡Suscríbete al canal!